Bien, y ahora seguimos compartiendo fotos que nos envías y estamos agradecidos a todo lo que va ocurriendo fuera de este radio donde están cerradas algunas actividades y donde aparentemente hay algo que está por salir en estos momentos donde se estaría cerrando las actividades escolares a partir de mañana. A tener cuidado, a seguir las redes del canal para informarse de todo lo que está sucediendo. Se van a venir nuevas restricciones porque aparentemente la gente no hace caso. No hay forma de frenar este virus que está siendo muy complicado para los efectores de salud donde ya no hay casi más camas y está a punto de salir de que a partir de mañana no habrá más clases presenciales en la provincia de Santa Fe hasta el fin de mayo. Atento a las redes del canal o a las redes que ustedes están acostumbrados a seguir y allí podrán saber un poquito más sobre lo que va a ocurrir a partir de mañana. Como les decía, agradecidos a toda la gente que nos envía fotos e imágenes de lo que están haciendo. Así fue lo que nos mandó Alejandra Cutica, que estuvieron compitiendo en Mar del Plata y los atletas que ella entrena en el torneo Rafael Tassone, realizado el sábado 15 de mayo en la ciudad de Mar del Plata. Atletas de Cutica obtuvieron resultados excelentes en esta época de pandemia. Martina Alarcón logró mejorar su registro en el lanzamiento de martillo con una marca de 43 metros 91 centímetros. Segunda en lanzamiento de bala también Martina Alarcón. Mientras que el velocista Santiago Dreus hizo su debut en la prueba de 400 metros con vallas logrando el primer lugar con una marca de 1 minuto 2 segundos. Ellos, juntos a sus compañeros, esperan oportunidades como esta para buscar resultados de los entrenamientos diarios. En 15 días, otros 2 o 3 atletas del grupo de Cutica participarán en la ciudad de Azul si todo sigue como hasta el momento. ¡Gracias!